Bueno, veamos el lugar donde está Lorena Bomi, primero para darle los buenos días, la bienvenida en esta ventosa jornada de diciembre. Lore, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buen día para todos. ¿Cómo andan? Es verdad, es una mañana que está fresquita porque está muy, pero muy ventosa. Una mañana linda, una mañana muy despejada y además con, bueno, la promesa de un día bien cálido, ¿no? Por ahora no se siente realmente a la sombra y con este viento está bastante fresco. Bueno, ya están viendo dónde estamos, 18 de julio y Magallanes. Hoy comienza para todos los jubilados los préstamos sociales que da el Banco República. Y aquí estamos en esta sede del Banco República. A esta hora vean ustedes cómo son ya las colas. Hay muchas personas que han llegado bien temprano, nos decían a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, para ser los primeros en acceder a estos préstamos. Recordemos que este préstamo Brow tuvo en realidad un inicio el 5 de diciembre, que fueron algunos días para aquellos que ya cobraban a través del Brow y que tenían la posibilidad de hacerlo a través de Internet y con tasas especiales. A partir de hoy se abre para todos los jubilados. Si les parece, conversamos con las personas que están desde tempranito acá haciendo cola para poder acceder en primer lugar a los préstamos. Hola, buenos días. ¿Desde qué hora andan por acá? 6 y media. 6 y media. ¿Qué tiene planificado hacer con el préstamo? Vamos a ver, vamos a ver lo que pasa. ¿Regalos o solucionar problemas? Seguro, usted paga una cuantita con el señorita. ¿Usted también desde tempranito? Sí, 6 y media. 6 y media. Sí. ¿Qué objetivo tiene este préstamo? Bueno, me voy a pagar para subsistir. ¿Todos los años lo pide? Sí. Bueno, vamos, gracias, que tengan suerte. Yo no lo había, supongo que hubo un jubilado. Ah, ¿es la primera vez? Sí, sí, sí. ¿Qué estás estrenando? Después nos cuentan el año que viene. Bueno, vamos, gracias. Vamos a conocer la opinión de otras personas. Buenos días. ¿Desde tempranito? ¿Desde qué hora andan por acá? De las 5 de la mañana. ¿Es la primera vez que pide el préstamo? No, hace muchos años. Mucho. ¿Cuál es el objetivo de este dinero? Ah, para pasarlo bien. ¿Qué tiempo? Para pasarlo bien. Bueno, a veces uno tiene deudas, otras deudas o otros problemas. Sí, claro que sí. Es una ayuda. ¿Ustedes tenía posibilidad de hacerlo a través de Internet de forma anticipada? No, no. Siempre la hice acá hace 45 años que las hago. Yo también. En el banco, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, así está la cola. Entonces la gente expectante, con ansiedad para poder, bueno, tramitar este préstamo social. Les contábamos que de forma anticipada había posibilidad y que los primeros 4 días 12.200 jubilados pudieron tramitar su préstamo a través de la web. Esto es para quienes no tenían esa posibilidad porque cobran a través de otros bancos o también para quienes no se acostumbran a la modalidad de hacerlo a través de la página web del Brogo. Así está la situación hasta el 30 de diciembre. Jubilados y pensionistas tienen tiempo para gestionar sus trámites en toda la sucursal del Banco República para gestionar, como les decía, sus préstamos especiales, sus préstamos sociales para jubilados y pensionistas. Nos volvemos a encontrar en algunos minutos. Vamos a estar actualizando la situación del incendio en Guasubirá, que está controlado pero no extinguido aún. También vamos a estar abordando los incidentes provocados en la calle con los festejos de Nacional en el día de ayer. Continuamos con ustedes. Bueno, Lore, muchísimas gracias. En un ratito volvemos a encontrarnos entonces con el móvil. Con la voz cascada, ¿no? Sí, sí, sí. Cuídese, Bómio. Mucho festejo anoche se ve, Lore, ¿no? No, son de Liverpool en la casa de Bómio. Son de Liverpool. Bueno, en un momentito volvemos ya con el móvil. ¿Qué, Lore, que no te escuchamos? No, en mi casa... Yo no soy muy futbolera. Digamos que no tengo mucho equipo, pero en mi casa, mi familia, son de Liverpool. Predomina el negro y azul. Así es. Bueno, lo dice con... Esto es la gripe, no, no festejé nada. Ah, está bien, está bien. Está bien, está bien. Bueno, a cuidarse del viento más que nada hoy, porque de temperatura vas a andar bien, por lo menos en el resto de la jornada. Lore, en un ratito nos volvemos a encontrar. Nosotros ya vamos abriendo aquí nuestro primer bloque de información ampliada.